Aprovechando ahora que terminaron la pelea, les voy a hacer el adelanto del teaser trailer de lo que va a ser el otro duelo entre Colombia y Brasil. Vamos a ver un pequeño cruce entre McKenzie y Elinio. Próximamente saldrá el FT15 en vivo. Estas fueron peleitas para ver nomás, fichitas para ver. Ah, McKenzie en ruleta. Era para probarnos, a mí que está bien. El otro se mandó con el equipo así de una, es una bestia, no le gusta perder ni en las probaciones. Qué onda, listen, go, cómo va. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí no sé quién va a mandarse por Liga de 99. Me van diciendo y ya nos mandamos con esos duelos. ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! Llevamos! ¡Vamos! 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 ¡Streme! ¡Vamos! No, tenía que mandarle un equipito aunque sea, en ruleta era como, bueno eran peleas para probar igual, que es una pelea de exhibición, no era para tanta violencia de parte de linea ¡Suscríbete! 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 Si McKenzie pierde, dice que no eligió equipo o estaba en ruleta y se desliga al que perdió no, pero esto es para probarnos ¡Suscríbete! 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 Todavía se está charlando el tema de la fecha para la pelea, pero mirad mirad esos coins, tremendo. Si no se hace durante el fin de semana probablemente sea para el lunes. Que buenos esos coins eh, para sacarse el agarre, lástima que no funcionan acá. Y bueno, el niño siente que tiene que agarrar confianza en la plataforma todavía, no sé. Claro, son coins para sacarse el agarre, Terry. Lo que él no sabe es que eso ya no funciona, lo arreglaron. Sí, sí, le mandó random porque era para probar, más que nada. Para ver qué tal funcionaba y eso. Lo mismo, bueno, el que no le mandó equipo random fue Morgan. Él fue con su equipo oficial. No, no, si no es este fin de semana, el lunes, este lunes. Yo voy a hinchar las bolas para ver si se puede hacer mañana nomás esto. O sea, hoy, viernes, ¿no? Pero, no sé, hay que ver también porque creo que en el canal de Legión Kof tenían un torneo o algo que me dijo que iban a ocupar el fin de semana en eso. Si me mandó un descanso. Dale, dale, Dani. Sé que hay más duelos ahí quegan hecho ya. E... estaría saliendo por los tres canales al mismo tiempo, digamos, ¿no? Legión KOF, en Facebook, acá también y en Lendarios. Estaríamos hablando de una triple colaboración, una unión nunca vista de canales para poder realizar este combate, estos duelos Brasil vs Colombia. Eres softcoin, tío, mire. Ah, era la patada y le ganaba ahí. No, que marmota, mirá como... Che, siempre hace este, el niño, siempre hay un montón de peleas que está por perder y la gana de Orto, que no sé qué onda. Que onda, Javier Vallejos, ¿cómo va? ¿Una más? Bueno, a ver. ¡Vale! 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 Leonel pregunta, ¿qué onda el tiburón? Me acuerdo que te pidió que trajeras a Elimi o Faika de dos. Sí, pero ahora Jargurian está full KOF 15. Ya, es como que no sé. Creo que eso ya... Por el momento no, no sé, esa pelea quedó así como medio desdibujada, digamos. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Yildian Cuaresma, mirá... Dice que el colombiano juega ridículo con Ralf. Bueno, próximamente se va a hacer el FT-15. Entre Morgan. Y Mackenzie contra Elinio. Que creo que son los dos mejores de Colombia, ¿no? Al menos en el online No sé si offline habrá alguno que lo supere, pero Al niño lo complica Chang, Robert y Benimaru El mundo ya lo sabe Si ese Morgan, creo que juega un poquitín mejor que yo, me parece Por lo que vi ¿Qué onda? Vanhausen, ¿cómo va? Bueno, creo que hasta acá llegó esta aprobación, a ver O sigue esto, a ver ¡Apa! Tenemos una más, bueno Tres, a ver, no sé si ya se había terminado ¿Cómo estamos? A ver Cuatro, a... A cero, está ganando el Ineo Contra McKenzie Son peleas de probación antes del FT-15 A Morgan, el colombiano, también le cuesta Chang ¿Qué onda? Full anime, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? Full anime, ¿cómo estamos? Eeeepa Supongo que McKenzie no le quiere enseñar sus armas al Ineo Sí, siento que tienen equipo parecido, viste Pero siempre hay manias Bueno, ahora sí Esas fueron las peleas de... Probación, entonces Así que bueno, espero que sean unos duelos violentísimos ahí entre el Ineo Y los mejores de Colombia Mackenzie y Morgan Si sientes un Metal Desde el ηmo Ya sé el camino Carolina Eso que estáake Un дог recruitado Decur内 Tres mil Tres mil Tres mil Gracias por ver el video.